Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo por www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube, y el canal de Telegram de Mantra FM. Emprende en gratitud a tu árbol familiar. ¡Ay, ese árbol que tiene tanta historia detrás! Y entonces empezamos a pensar, no, porque a mi familia le fue mal, y entonces ¿cómo me va a ir bien a mí? Y no, porque hubo algunos problemas en el pasado que yo conozco, y los que no conozco, andás a ver, yo no puedo emprender nada, yo mejor me quedo en otra situación. ¿Cuántas veces nos cuestionamos si somos capaces de hacer un emprendimiento por nuestra cuenta, y decidimos someternos a la relación de dependencia, y decir, bueno, acá vas a ganar este ingreso por mes, por el resto de tu vida, si no ascende, si no, esto lo vas a tener seguro, pero es esto y nada más. Entonces, dar ese paso a ser emprendedor, a tener que arriesgar, a veces nos cuesta mucho, entonces, qué bueno sería poder analizar un poco nuestra historia, nuestro pasado, nuestros ancestros, que siempre tenemos alguno que hizo algo fuera de lugar, que nos ayuden a limpiar todo ese árbol, y poder emprender con libertad y con ganas. La tenemos a Lucre de la Vega, Lucrecia de la Vega, que nos va a hablar de este tema. ¿Cómo estás, Lucre? Bienvenida una vez más a Cambio de Vida. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como decís, igual a todos, y la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida de estar nuevamente aquí conversando sobre esto que me apasiona. Te quiero contar nuevamente, porque seguro va a haber alguien que no sabe quién soy. Como siempre. Mi especialidad, mi especialidad es la psicosomática clínica y humanista, y me baso básicamente en acompañar y guiar esos procesos emocionales que tienen su base original en aquellos bloqueos que están en el árbol familiar. Entonces, esa fue mi última formación que amo, y mi base original fue la arquitectura. Soy arquitecta especialista en conservación de patrimonio, y puedo unir hoy esas dos profesiones, sabiendo que el arquitecto profesional tiene de base una emoción que viene a trascender a través de los valores del árbol familiar. ¿Y qué viene a trascender el arquitecto? A refundar los cimientos y a reorganizar el hogar. Mirá qué importante, Alberto, que vos decías, todo ese árbol familiar con todo ese peso, ojalá se nos permitiera poder ingresar a esos espacios de estudio donde se están formando jóvenes profesionales, que puedan llegar a conocer cuál es el origen de esa profesión que están eligiendo. Cuántas cosas que nunca se tienen en cuenta, o sea, las formaciones profesionales van por un lado, te especializan en lo que vos querés y nada más. Después no sabes venderte y no sabes si realmente tu historia no debió sanar antes para para poder hacer de vos un profesional mejor todavía, ¿no? Somos ahora en este dos mil veintitrés más conscientes de lo que tenemos detrás nuestro, de nuestros antepasados, puede condicionar de alguna manera este nuestro futuro desarrollo profesional? Mirá, entiendo que sí, y siempre estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de ampliar nuestra conciencia y conectarnos con lo que realmente queremos vivir. Entonces el transgeneracional podemos traducir que es nuestro mapa, nuestra raíz de este mundo inconsciente del cual me apasiona conversar, porque creemos que estamos realizando nuestra vida decidiendo por nosotros mismos, pero en realidad, y vamos a profundizar un poquito, nosotros somos energía, ¿sí? Hay muchas corrientes terapéuticas que nos enseñan y nos hacen comprender que nosotros somos energía y que nuestro pensamiento es energía. Si nosotros enfatizamos nuestro pensamiento vamos a materializar la realidad. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos, Alberto? Claro, es la pregunta. ¿De dónde? Y la base es del inconsciente colectivo familiar. Nosotros por resonancia y por nuestro nombre, por nuestra fecha de nacimiento y por un paquete de datos que somos, formamos parte de ese árbol familiar y estamos colaborando, somos servidores para sanar aquellos bloqueos del árbol familiar. Y una manera de sanar y de reparar esos bloqueos o esos duelos o esas pérdidas es a través de nuestras profesiones. Entonces conocemos muchos jóvenes profesionales que inician su carrera muy motivados, muy motivados, deciden una profesión y luego en un transcurso X de su ejercicio profesional se pueden sentir frenados o como que ya no están totalmente satisfechos con la carrera que decidieron realizar o con la profesión que emprendieron. Y es ahí a donde quiero invitarlos a todos a que podamos revisar ese instante, ese momento donde siento que hay algo que falta o me siento frenado o estoy en una meseta profesional, emprendedora y no puedo avanzar, hay algo que me frena a nivel inconsciente, siempre va a ser a nivel inconsciente. Entonces mi propuesta es invitarlos a todos los profesionales, más allá de que se sientan o no emprendedores, a que revisemos qué estamos reparando si nos sentimos frenados con nuestra profesión. Y cuando decimos reparamos, qué reparo, qué reparo en mi vida, qué estoy solucionando de aquello que quedó inconcluso en nuestro árbol familiar, de aquello que no se completó o de aquello que no dio por resultado vida, podríamos mencionarlo así. Si nosotros estamos en un ejercicio profesional de cinco años y nos sentimos estancados de diez o de quince y no podemos acceder a ese próximo nivel, como se habla desde el marketing, podríamos permitirnos revisar qué ocurrió en mí, qué estoy frenada o frenado en este punto y revisar en el árbol cuál fue el punto que frenó el árbol relacionado a lo que yo estoy viviendo. Siempre va a haber una historia parecida a la mía, siempre, 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 porque somos parte de esa memoria biológica, de esa memoria emocional que consolida nuestra vida hoy. Nosotros, gracias a ese árbol familiar, estamos en esta vida y lo importante es disfrutarla en plenitud y en gratitud. Por eso te invitaba a que desarrollemos un emprendimiento agradeciendo todo lo que el árbol familiar nos brinda. Muchos pueden pararse en el paradigma de decir, bueno, pero mi árbol no fue tan bueno. No existe lo bueno y lo malo. Todo ha sido experiencia, ¿sí? De nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y la experiencia de nuestros padres para que nosotros hoy sepamos en conciencia a dónde nos hemos frenados. ¿Nos frenamos en este punto? Vamos a revisar en el árbol qué situación parecida se dio, incluso en el transcurso de nuestra vida. Hemos trabajado juntos en consulta y te voy a retomar algunas conversaciones que tuvimos y la primera etapa de comprender para qué se frenó esta instancia en mi vida, para qué me siento frenada en mi profesión o en mi emprendimiento o incluso en mi vida. Para poder tomar conciencia y revisar mi línea de vida hasta hoy, vamos a encontrar patrones que se repiten varias veces por ciclos biológicos en nuestras fechas de nacimiento, luego se van a ir repitiendo las fechas de nacimiento. Es muy importante porque voy a traer toda la información y todo el paquete de datos del transgeneracional. Y estén hermosos, Alberto, porque estamos abriendo este paradigma, estamos creando conciencia de decir, nosotros somos realmente el resultado que dio por resultado toda la vida del árbol. Entonces es el momento de permitirnos revisar si nuestro árbol, como vos decías, que pesa, que es muy tedioso, que tiene historias, que mejor no hablar de eso. Permitamos conversar un poco de aquello que quedó oculto, de aquello que quedó como secreto, de aquello que hoy nos sigue frenando en nuestra vida. Venimos como argentinos y muchos latinos americanos, venimos de corrientes inmigratorias. Entonces un emprendedor puede sentirse que no avanza en su vida porque muy probablemente hay una memoria emocional de desarrollo de nuestros bisabuelos o de nuestros abuelos, según sea la generación de la inmigración o contemporáneo. Si, por ejemplo, no puedo emprender y desarrollar mi profesión tal y como la quisiera desarrollar y solo trabajo a dolor, hay muchas profesiones o muchos profesionales que sienten que no son merecedores o que no logran cobrar. El síndrome del impostor, ¿no? Que se como que se siente. Sí, hoy hoy se habla del síndrome del impostor y detrás de esa frase, más que el síndrome del impostor es una protección muy valiosa que está haciendo nuestro inconsciente familiar. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que detrás de esa falta de dinero a través de mi profesión, estoy siendo un fiel servidor para sanar aquello que se frenó en el árbol. Y cómo, la pregunta es, ¿cómo estoy sanando sin cobrar mis honorarios? Por ejemplo, los terapeutas, sí, que no logran o que no logran cobrar sus honorarios o que no se sienten merecedores de cobrar sus honorarios, a nivel inconsciente están reparando todos esos dolores, todas esas penas que se vivieron en el árbol y por servicio estamos brindándonos para acompañar al otro. Incluso hay profesiones, como te mencioné al principio, el arquitecto viene a refundar y a consolidar las bases del hogar, o sea, a reestructurar la familia. Porque seguramente hubo situaciones que no estuvieron del todo completas en amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de que el amor es la vida, ¿sí? Y me gusta mucho hacer la explicación de que la palabra amor está compuesta por A, que nos niega la parte que sigue, que es mor, o sea, sin vida. Amor es vida. Entonces, si nosotros nos permitiéramos simplemente conectarnos en nuestro corazón, haciendo una respiración y sentir nuestro batido de corazón y decir, claro, me merezco sentir mi vida. Si yo me olvido de mí, estoy en fase reparación o resolución de conflictos del árbol transgeneracional. Y hay otras profesiones que son las que comúnmente se dicen las profesiones que muchos elegimos, como el abogado, por ejemplo. El abogado tiene una connotación de mucho valor en la familia. ¿Por qué? Porque seguramente hay una memoria en el árbol familiar, en el transgeneracional, que nos dice, hubiera sido muy favorable para nosotros contar con un abogado, contar con alguien que nos defienda ante esta situación, ¿sí? Entonces, vos decís, no, pero mi amigo apasionado por la abogacía, sí, 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 pero seguramente en su árbol transgeneracional vamos a encontrar una memoria de injusticia. Seguramente algo fue muy injusto y el árbol pedía que venga un abogado para que sea de justicia, para que cuente con las herramientas de la ley para subsanar o reparar y resignificar aquello que no se pudo hacer en aquel momento, sean nuestros abuelos, mis abuelos, algunos tíos o alguien cercano que se consideró familia. Y hablando de otras profesiones, por ejemplo, el médico que tiene su vocación de servicio, el médico viene a nuestro, a nuestra realidad, a nivel inconsciente, reparando aquella situación donde hubiera sido preciso en este instante tener un médico para poder sobrellevar ese accidente, para poder sobrellevar esa enfermedad donde no hubo un médico especialista que estuviera para sostener la vida de esa persona o ese familiar que hoy nos hace falta y lo reparamos siendo médicos, ¿sí? Y dentro de la medicina están todas las especialidades. Entonces ahí, bueno, cada médico verá qué reparación profesional está haciendo, ¿sí? Sí, generalmente tiene que ver con la enfermedad que estaba cursando algún familiar directo y que no pudieron salvar en su momento y bueno. Un familiar muy, muy querido y no lo pudimos salvar, no tuvimos todas las herramientas, entonces el árbol va a buscar que alguno de sus miembros se haga médico para contar con la herramienta. Igual que el abogado, igual que el contador, en el otro encuentro conversamos de cómo el contador también va a ser el que se ocupa de ordenar las finanzas y de tener claridad en el modo en que se gestiona el dinero y las inversiones. Porque en algún momento no se hicieron adecuadamente y seguramente hubo pérdida de dinero o pudo haber quiebras, ¿sí? Y entonces los contadores que más allá de que ellos son estructurados y el contador tiene una misión fundamental en su árbol familiar, ¿sí? Es poner orden, es ordenar las finanzas, es ordenar la liquidez. Así que bueno, ¿vamos bien hasta ahí, Alberto? Sí, me estás hablando de casi todas las profesiones. Si te queda alguna más, comentame, por favor, porque está muy interesante ver cuál es el talón de Aquiles de cada profesión, ¿no? Que debería revisar un emprendimiento. ¿Y quién debería revisar? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién debería revisar el origen de su decisión profesional? Justamente aquel profesional o aquel emprendedor que sienta que está frenado, ¿sí? Entonces, si vemos un médico que ya está súper posicionado, que tiene su cartera de pacientes, que ya genera una clínica y que está muy bien, obviamente que él no va a tener conflictos porque ha logrado su escape de valores y ascendió, pero... Ahora, yo preventivamente lo haría cuando inicio un emprendimiento, ¿no? Porque como preventivamente, antes de comprobar que puedo llegar a fracasar, bueno, revisemos nuestro árbol que está ahí, a ver si hubo algo y ya podemos evitar algún desvío, algún momento de obstáculos y todo, ¿no? Porque sería como parte de la inversión de decir, bueno, yo quiero emprender en esto y, bueno, mejor veo cómo está mi pasado, si hay algún antecedente que pueda hacer que no pueda concretar así rápidamente o, digamos, en línea directa lo que quiero y a lo mejor debo tomar en cuenta alguna enseñanza del pasado. Justamente, justamente a modo preventivo, la revisión del árbol transgeneracional, tanto para tu profesión o como para cualquier síntoma o conflicto de tu vida, a modo preventivo podemos comprender cuál va a ser la información que yo tengo desde mi biología, mis emociones que voy a estar reparando en el árbol. Entonces, si soy un profesional y decido emprender, revisar tu transgeneracional a hacer ese pasito te va a dar una apertura de conciencia para que puedas decidir de manera fehaciente la realidad que querés construir con tu emprendimiento. Y, por ejemplo, si nos vamos al área de la salud, el psicólogo, el psicólogo se va a ocupar de comprender todos esos procesos que a nivel de salud mental estaban distorsionados en el árbol. Entonces, nosotros los argentinos siempre, si nos ponemos a conversar, tenemos un amigo psicólogo, o en nuestras familias hay un psicólogo, o hemos ido al psicólogo, ¿sí? Es uno de los países que más apertura en el ámbito de la psicología tiene, porque, claro, hoy contando con esta herramienta, comprendemos que hubo muchísimos traumas, problemas, bloqueos, injusticias, y no querer emigrar, pero por supervivencia tuvimos que emigrar a esta tierra argentina para sostener la vida, ¿sí? Porque venimos de familias que, por una situación de guerra, tuvieron que dejar su territorio, su casa, todo su entorno, y volver a construirse. Entonces, si nos ponemos en ese momento, Alberto, obviamente que vamos a necesitar un psicólogo para entender. Y ahora se da al revés también, que los hijos se terminan yendo porque no se sienten en condiciones de vivir en este país, entonces también están pasando las familias que se están desarmando, ¿no? Sí, y eso también es una reparación. Si tuviéramos la oportunidad de conversar con aquellos que están migrando, la emoción que te lleva, ya sea al lugar de origen, es para volver a construir ese origen, porque en nuestra raíz, en mi caso, por ejemplo, soy de raíz italiana y polaca. Entonces siempre está en mí esa vocación de regresar a la tierra, más allá de que soy argentina, pero el origen emocional del árbol, sobre todo, está en Europa, ¿sí? Entonces por eso también ahí podemos comprender un poco la arquitectura de Buenos Aires y cómo esta Argentina siempre miró a Europa también, ¿no? Porque estaba en nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente colectivo estaba aquella situación que quedó, con melancolía, con trauma, con dolor, con injusticia. Entonces el psicólogo hoy, por eso todas estas líneas de la psicosomática clínica, la vía neuroemocional, la decodificación vía emocional, tienen más apertura en Argentina, dado que ya teníamos esa base de comprender qué ocurría si teníamos a lo mejor una enfermedad mental en nuestra familia, si había un miembro que estaba relacionado con la salud mental. Y por ejemplo, la enfermería, la enfermería que también es una vocación de servicio, el enfermero, vas a notar que el enfermero sí o sí lo tiene que hacer, o sea, no puede ejercer otra profesión, es su naturaleza y es visceral realizarlo. Y si revisamos algún caso de una enfermera o una enfermera, seguramente de su árbol hubo una persona que estuvo enferma y hubiera sido preciso contar con el cuidado, con el cuidado de un experto enfermero que esté sosteniendo ese proceso de salud y diferentes procesos de salud, sea un cáncer, una enfermedad terminal, un proceso depresivo, ¿sí? O un accidente donde había que sanar. Entonces, en donde más vemos la vocación del servicio que es visceral es en la enfermería. Y si tuviéramos la oportunidad de, antes de decidir qué profesión quiero realizar, revisar nuestro árbol, eso nos va a dar la fuerza y vamos a poder tomar conciencia de para qué yo estoy queriendo realizar esta profesión. Sería hermosa que se pudiera conversar de esto también en el ámbito cuando uno está decidiendo qué vocación y se hace ese test vocacional para definir tu perfil, ¿sí? Podríamos conversar en esa previa, en esos jóvenes que hay muchos que ya están definidos porque sienten visceral de realizar la profesión, pero aquellos que todavía no tienen duda... Pero hoy cuesta muchísimo, ¿viste? Cuesta muchísimo que se decidan por algo, empiezan una carrera, a los seis meses es un año, dejan y pasan a otra y a otra. Hay tantas carreras, tantas posibilidades, y uno idealiza porque dice, bueno, si yo estudio esto, me va a ir re bien en esto, y cuando empieza a estudiar las materias, ve que no, que no era lo que pensaba, y entonces empieza a buscar y a buscar. Sería realmente muy bueno poder hacerlo al mismo tiempo que se hace un test vocacional, hacer un preventivo del árbol, te digo, porque sería como soñado, ¿no? Que se pudiera hacer. Sí, sí, bueno, lo soñemos juntos, Alberto, porque la verdad que ya estamos en este tiempo, estamos con una masa crítica de muchas personas que ya están dispuestas a comprender si fui a psicólogos, si fui a conversar con un coach, y a la vez sigo con este bloqueo, permitirnos ver el árbol, entiendo, entiendo que pesa, entiendo que, ah, lo quisiera tirar por ahí a mi árbol, que encima es un bosque hermoso y frondoso, porque tiene tantos valores de fuerza, de energía y de vida, ¿por qué tiene valores de fuerza, energía y de vida? Porque nosotros estamos vivos. Entonces, es gracias a todo lo que pasó en el árbol que yo hoy puedo permitirme con conciencia elegir lo que realmente quiero vivir. ¿Sí? Entonces, hablar en esas decisiones de decir, bueno, ¿cómo voy a decidir mi futuro si yo realizo mi árbol familiar? Voy a poder tener muchas claves y muchos valores para ser más asertivo en la profesión que quiero realizar, o en el emprendimiento, en el servicio, en el producto, en el diseño, en aquello que me quiero dedicar a mi vida. Elegir en lo que quiero vivir, dijiste que es una frase de Celeste Motter, una compañera nuestra que tiene su programa ahora en un rato más, Universo Celeste, y que yo también la entrevisto, y elegir lo que quiero vivir. Parece tan sencillo, pero puede ser muy complejo. Yo digo, es la pregunta del millón de dólares. ¿Sé lo que quiero vivir? Claro, justamente, a veces estamos distorsionados. Sentir la emoción de aquello que me hace sentir pleno, ese es el camino, ¿no? O sea, si yo estoy disconforme con lo que estoy creando para vivir, y a la vez mi entorno, si tengo empleados, mis empleados me están mostrando una situación de disconformidad, o distorsión, ese no es mi camino, esa no es mi plenitud. Estoy reparando, y es el momento de permitirme sentir aquello que me hace completo. Hoy estamos todos con esa posibilidad. Permitirnos sentir que me completa. Estoy pleno con esto que estoy haciendo, y yo te digo, a mí me apasiona hablar de esto, porque es hermoso. Es la profesión que a mí me conectó con la vida. Me conectó con decir, wow, todo tiene lógica. Todo nuestro árbol familiar tiene un camino de lógica biológica que nos hace resonar, ya sea en reparar a nivel inconsciente aquellos problemas, conflictos, duelos, injusticias, traiciones, amenazas que hubo en el árbol. Observarlas, verlas, completarlas, integrarlas, para poder decidir la vida que yo quiero vivir. Si yo no lo reviso, voy a estar arrastrando por resonancia, por energía, lo que en el árbol no se completó. Entonces, no solamente para un emprendedor, sino permitirme sanar esos procesos para poder decidir la vida que yo quiero vivir. Decidirla para mí, dejando atrás esos patrones de fidelidad inconsciente familiar, que son los que nos traen a presentarnos esta traba. ¿Estás trabado en este punto? Bueno, te invito a que revisemos el árbol. Seguramente esa información se bloqueó en el árbol. Hubo una situación de freno, de traba, que no permitió continuar con vida. Por eso hoy se frena. Porque si vos avanzas, va a haber algo que va a dar conflicto. Va a haber algo que no te va a permitir estar con vida. Y como hablamos en otras conversaciones, el duelo puede ser real o puede ser simbólico. Entonces, un duelo simbólico es aquella situación que, como voy a hacer de nuevo el lazo con nuestros inmigrantes, cuando esas familias dejaron de verse por venir a Argentina o por dejar ese territorio, eso fue un duelo. Más allá de que la persona siguió con vida, yo no la vi más. No vi más mi entorno, no vi más mi familia. Y esos duelos, hasta que no los completamos, siguen activos nosotros. Entonces, es el momento de permitirnos estar en conciencia y comprender que si tengo una traba, un freno, o estoy en una meseta en mi ejercicio profesional o en mi emprendimiento, vamos a revisarlo al árbol. ¿Y cómo sería ir a revisarlo al árbol? Si completamos un esquema, nosotros formamos parte de un lugar en el árbol familiar, encontramos ese lugar que muchas veces se menciona como tu lugar en el clan. Ese lugar va a tener una correspondencia por tu fecha de nacimiento y tu nombre, va a corresponder seguramente a alguien del árbol. Nunca he encontrado un árbol que no tenga correspondencia, Alberto. Siempre, siempre, más allá de que seas hijo biológico o que seas adoptivo, tu fecha de nacimiento y tu nombre va a corresponder a un paquete de información de tu árbol familiar. Tengo mensajes. Tengo mensajes. Vamos con mensajes, me encanta. Graciela Najle dice, buenos días, saludos a Alberto y Lucrecia. Graciela Agost, saludos a todos. Gran abrazo a Lucre y felicitaciones por su claridad. Soy Grace, psicóloga. ¡Wow! Un saludo. Rosa Jiménez dice, infinita paz interior tras liberar a nuestros ancestros. Así me pasó cuando hice el árbol genealógico. Exacto. Y una pregunta, Andrea Mantilla pregunta, ¿y el que es diseñador? Mi pregunta sería, ¿diseñador de qué? Porque podría ser muchas cosas, pero no sé si te hace falta la aclaración. Sí, puede aclararnos, pero más que si es diseñador, la pregunta sería si ella está en conflicto siendo diseñador. Porque, como decíamos antes, si es un médico que se desempeñó en su consultorio y ya logró tener una clínica y está haciendo su cursalia en su clínica, él no creo que esté en conflicto con su profesión. O sea, siempre vamos a hablar de la profesión si nosotros estamos en conflicto o en crisis o nos sentimos frenados con nuestra profesión, ¿sí? En el caso del diseño, ¿qué hace el diseño? Crea todo el tiempo. Crea todo el tiempo porque nos ayuda a ver la vida más bonita, mucho más bonita, ¿sí? Entonces, si ella a lo mejor está frenada o siente que está frenada y su proceso creativo no está fluyendo, no está impactando, sí podríamos revisar el árbol. Pero si ella es una excelente diseñadora y se siente totalmente satisfecha y como decía uno de los comentarios, y está en paz con lo que está haciendo, adelante, adelante, que siga por ahí en su camino, ¿sí? Porque, claro, justamente el árbol nos indica que hay situaciones donde hubo estado de duelo. Un estado de duelo es un estado de tristeza, de profundo dolor. Ese estado no nos conecta con la paz. Entonces, el resultado final para estar en plenitud es sentirnos en paz con nosotros, con lo que estamos creando y con lo que estamos viviendo. En nuestro pensamiento nosotros somos creadores de nuestra realidad. Y como decíamos, ¿de dónde viene ese pensamiento? Forma parte del transgeneracional. Si ese pensamiento es benevolente, es amoroso y es ecológico, para mí seguramente vamos a estar en el estado de paz. Y ese estado de paz nos conecta con nuestra alegría, con la gratitud y con la plenitud de ser en conciencia. ¿Sí? Estoy por recibir una... A ver, algo más. ¡Ay, a ver! Adrián. Adrián te pregunta. Adrián. ¿Los arquitectos reparamos también en nuestros clientes? Y tendríamos que ver si a él le genera un conflicto el cliente. No es que él va a estar solucionando el árbol familiar del cliente. ¿Sí? Pero, supongamos, viene Adrián y su cliente, los dos están en conflicto. ¿Sí? El cliente porque no sé que su casa, no, 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 Entonces, si Adrián es un arquitecto apasionado y que le crea la casa de sus sueños a su cliente, lo está ayudando y él está ejerciendo su profesión de manera coherente, en paz, en amor y agradeciendo juntos lo que han construido. A lo mejor su cliente sí está soñando con su casa ideal y él logra compactar ese diseño y entregárselo. pero la frase sería si tu profesión te genera un conflicto emocional es así donde vas. Si vos estás en conflicto te sentís trabado, frenado porque no das ese paso que quisieras dar o haces, estás en acción constantemente, constantemente en acción haciendo, haciendo, haciendo y no ves el resultado que estás deseando también vamos a revisar el árbol porque el árbol te está pidiendo que lo revises para que puedas desarrollarte sin esfuerzo. Sabemos que cuando nos esforzamos es donde se traba. Entonces, a prestar atención, a observarnos cómo nos estamos sintiendo con nuestro desarrollo profesional, con nuestro emprendimiento, con nuestras unidades de negocio, con nuestros empleados. Tengo más mensajes, espera. Patricia Gorocito dice buenos días, saludos Alberto y Lucrecia, una genial lucre con la claridad que explica. Muchas gracias, Patricia es colega de decodificación vía emocional y aprovecho para saludar a Graciela Nagle que también fue una colega del servicio de terapia organizativa vía molecular y Grace Agos ni hablar una divina del equipo del doctor Salomón Cela. Bueno, y ahora viene otra Verónica Barrera dice buenos días Alberto y Lucrecia, yo quería ser médica médica cardióloga y mi familia me negó el apoyo para estudiar esa carrera y terminé siendo abogada. Ahí está, bueno, mirá que están de la mano, ¿cómo era el nombre de ella? ¿Andrea? Ay, espera que se me... Verónica. Verónica. Bueno, Verónica, su vocación era ser cardióloga, tendríamos que revisar si eso a ella le genera un conflicto hoy, pero la información está, la información está activa. El cardiólogo, el cardiólogo ¿a qué se dedica? A reparar y a dar solución a la función más importante de nuestro físico, el corazón. Yo me meto la cuchara en esto de afuera, digo, la pregunta sería como abogada ¿estás frenada, estás detenida en tu desarrollo profesional? ¿Todavía querés ser cardióloga? Bueno, pero están de la mano las dos, o sea, ella se dedica hoy a ser abogada. ¿Por qué? Porque la emoción que está detrás de nuestra función cardíaca y de nuestro corazón, sí, es primaria. La función del corazón, si hay una amenaza en mi territorio, yo voy a tener alguna situación de depresión, porque no puedo enfrentar al depredador y recordemos que siempre estamos hablando a nivel inconsciente, ¿no? Porque no es que yo me estoy creando o estoy sintiendo o viene a sacarme mi territorio, quizás sí, quizás sí, Roberto, creo que los dos tenemos situaciones en nuestros árboles, en nuestros árboles que alguien se quedó con la tierra o alguien no pudo pagar la tierra, ¿sí? Entonces, esa situación de territorio, todo lo que es mi territorio, puede ser mi casa, mi hogar, el terreno, la tierra, la tierra en sí, como así también el trabajo, el trabajo es mi territorio. Entonces, a lo mejor en el árbol de Verónica hay una memoria que no se pudo resolver de una amenaza en el territorio, incluso la más conocida cuando hablamos del corazón es hablar del amor, del amor de pareja. Quizás en el árbol hubo un engaño, hubo alguien que le robó la mujer o que le robó el hombre, ese desengaño, esa traición emocional es una amenaza en el territorio. Entonces, para solucionar eso, más allá de haber querido ser cardióloga, la solución es que sea justicia. Por eso, hoy, es abogada y ahora sí vamos a poner la cuchara, si ella está en conflicto con su profesión como abogada, realicemos el árbol para detectar si hay algo de estas palabras que pudimos ver que hacen referencia al órgano principal que es el corazón, si hubo amenaza en el territorio, si hubo injusticia, traiciones y que ella como abogada hoy cumple la función de tener la ley y hacer justicia por aquella situación que estuvo en el transgeneracional. Muchas gracias por ese comentario, la verdad que es muy valioso porque nos hace comprender que nosotros somos conscientes de un 3% de nuestra vida y el inconsciente es todo ese iceberg que hoy ya todo el mundo está comprendiendo que el inconsciente forma parte de un 97% de nuestras memorias biológicas, emocionales y de nuestras creencias. Tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. Román, dice, tu árbol familiar ¿está relacionado a tu destino o lo hacemos nosotros con nuestras decisiones? Ay, Román, Román es un amigo de Carlos Paz, le mando saludos que siempre estamos trabajando en estos temas. Mira, según te genere conflicto, según te genere conflicto, vamos a ir a revisar ese punto en el árbol familiar. nuestro propósito nuestro propósito de vida es estar en paz y en plenitud. Ese es nuestro propósito siempre. Si hay algo en nuestra vida, en nuestro cotidiano, en nuestro entorno de relaciones de familia, en nuestro entorno laboral, en nuestro desarrollo profesional, donde nos sentimos frenados y estancados, estamos en pleno, estamos en conflicto, ahí vamos a revisar el árbol. Y es muy probable que se destrabe y que de a poco nuestra realidad empiece a cambiar. Se va a empezar a cambiar porque ya pudimos destrabar ese bloqueo que estaba en ese inconsciente familiar. Espero haber sido clara porque la pregunta era muy, muy profunda. Tengo otra pregunta. Liliana Mabel Minema. Liliana Mabel Minema. Yo hago arreglo de ropa habiendo estudiado bellas artes que de patas para arriba frustrada total. Ajá, o sea que no ejerce bellas artes y hace arreglo de ropa. Bueno, el vestido, nuestro vestido, sí, nos protege nuestra piel. O sea que seguramente hubo algún conflicto en el árbol si ella no está conforme con lo que hace, hubo algún conflicto en el árbol relacionado a la piel. ¿Sí? Porque ella está creando su vestido y ayuda a reparar y a confeccionar prendas para los demás. Es muy probable que... ¿Podés ampliar un poquito ahí esto relacionado con la piel? Sí, ahí vamos. Porque, claro, la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos. Entonces, si yo quiero ser artista y desarrollarme y desempeñarme en las bellas artes, pero la vida me va llevando a construir vestimentar, está relacionado con la protección. O sea, la piel nos protege de todos, ¿sí? La piel es contacto, la piel es a veces sentirme separado. Cuando hay situaciones relacionadas con la piel, lo primero que vamos a preguntar es desde cuándo, esa es la gran pregunta que vamos a hacer a todos, ¿desde cuándo estás en conflicto con tu profesión? ¿Desde cuándo tuviste que dejar de desarrollar tus artes para dedicarte al vestido? ¿Sí? Y si ese vestido hoy no te genera pasión, no te genera sentirte plena en eso que estás haciendo, lo revisemos. Lo revisemos porque está relacionado con la piel y con la protección. A lo mejor podríamos hacer un cuadrito de palabras de decir para qué cosa buena estás protegiendo si tu potencial está protegiendo, creando esos vestidos, creando esa costura, construyendo costura, construyendo una segunda piel. ¿Sí? Es muy hermoso y bueno, lo invito a que sigamos conversando, a mí me apasiona. Bueno, volvemos a Verónica Barrera que era quien quería ser médica cardióloga y terminó siendo abogada que nos sigue contando, dice Adiós gracias, terminé enamorada de la carrera de abogacía, y gracias a Dios hacemos justicia divina. ¡Qué bárbaro! En mi familia hubo todo eso que comentás. ¡Ay, por favor! Bueno, un abrazo, un abrazo enorme, enorme, porque es así, nosotros creemos que estamos haciendo nuestra creencia y en realidad nos rige nuestro inconsciente familiar y si ella ya encontró su pasión haciendo justicia, ya está. Ya no hay más que revisar, no hay más que revisar, pero bueno, mirá qué hermoso su testimonio porque estaba vinculado a los dos pasos de las amenazas y las injusticias en el territorio, ¿sí? Y todo es simbólico, es como yo lo percibo. Sí, decimos. Bueno, ahora quiero que me hagas un resumen así, muy breve, de qué es lo que estás ofreciendo en este momento y entonces después vamos a entrar a ver cómo lo haces, si haces sesiones individuales, a distancia, presenciales, etc. Primero hagamos un repaso de lo que estuvimos hablando hoy, así muy breve. ¿Qué estuvimos conversando? Pudimos ampliar conciencia de que nuestro ejercicio profesional, emprendedor, tiene sus bases y las decisiones casi siempre, un 98% las tomó el árbol. Nosotros venimos a desarrollar esta profesión para aliviar esos procesos emocionales que quedaron incóngulos. Entonces, si nuestra profesión no está siendo 100% para nuestro sentir, no pleno, revisemos el árbol. ¿Sí? Revisamos el árbol y de qué manera. Yo realizo encuentros virtuales, no hago atención presencial, hace ya cuatro años que solo atiendo de manera virtual y vamos a crear una conversación, una conversación consciente con indagaciones apreciativas porque más allá de la psicosomática clínica también soy coach y me gusta que veamos la posibilidad de apreciar los valores del árbol. Entonces, el primer encuentro va a ser conocernos, conocer el síntoma desde cuándo y empezar a sanar la línea de tiempo que te llevó a ese conflicto actual. Y vamos a determinar cuántas veces se repitió en el proceso de tu vida de diferentes modos pero siempre con el mismo contexto, con la misma emoción de fondo. y hoy estoy ofreciendo aparte del primer encuentro con la sanación de línea de vida, un segundo encuentro donde vamos a revisar si ese proceso emocional forma parte de la reparación en el útero materno o del transgeneracional. y la sanación se consigue como decimos siempre con más de uno, de dos, de tres encuentros. porque si hoy estamos siendo profesionales y estamos plenados quiere decir que nuestra línea de tiempo avanzó en nuestra vida y nos va a llevar un tiempito comprenderlo, desandarlo, sanarlo y volverle a dar ese sentido de amor y de vida, de plenitud y decidir completarlo, ¿sí? Entonces, mínimo, mínimo, Alberto, cuatro encuentros, uno por mes para poder ver tus resultados, ¿sí? Yo siempre quiero resaltar que uno a veces viene con toda una carga cada uno a su edad, ¿no? Pero quiere resolver todos sus problemas a lo largo de su vida en una sesión es imposible y nadie te puede prometer un resultado mágico, entonces también tenemos que ser conscientes de que esa primera sesión es una apertura a encarar un proceso de sanación, ¿no? Que puede llevar el tiempo que lleve, cada uno es diferente, cada uno tiene una historia distinta, alguno se podrá acercar más rápidamente a su árbol familiar, a otros por ahí les costará un poco más, o sea, todos somos diferentes, entonces no hay un estándar que todo se hace en un tiempo determinado, sino que lo que hay que hacer es entregarse a ese proceso de sanación, ¿no? Exacto, exacto, y aparte con muchísimo respeto, Alberto, con muchísimo respeto porque Acá no hay que juzgar a nadie, hay que simplemente ver las situaciones que pasaron y nada más, ¿no? Claro, y aparte que es aceptar que así perfecto tenía que ser, porque nosotros hoy estamos con vida gracias a esas situaciones traumáticas, dolorosas, injustas, y accidentes que hay en el árbol, pero si nosotros comprendemos que es gracias a todo eso que ocurrió que fue perfecto, que nosotros hoy estamos disfrutando esta vida, nos merecemos vivirla en gratitud plena, en paz, en amor, en gratitud y sentirnos en plenitud, entonces, ¿qué más que decir, bueno, si todo esto llegó un proceso a la edad que tengo hoy, poco a poco y con el tiempo correcto que tenga que ser, el inconsciente va a ir abriendo las carpetas para que se vayan completando esos procesos que hoy nos hace sentir que estamos frenados y es un hermoso instante de apertura, así como dijiste, amo esa palabra, porque nos hace abrir nuestro corazón a reconocer quiénes realmente somos y a reconstruirnos y a resignificar ese valioso ser que cada uno que cada uno es, porque todos tenemos las herramientas, todas las herramientas están dentro nuestro para conectar con la vida en plenitud y conectar con la paz, como decía uno de los comentarios que nos dejaron, estar en paz sabiendo que ese árbol transgeneracional conectó con la paz y con el amor en vida plena. Una pregunta más y ya después nos tenemos que despedir, ¿cómo podemos destrabar nuestros conflictos internos? Bueno, con mi herramienta yo te invito, no sé quién escribe, pero te invito a que identifiquemos un conflicto, siempre vamos a ir por un conflicto a revisar cuál es el origen de ese conflicto en tu árbol familiar. Se hace un esquema para comprender las fechas, los datos y todos los personajes que forman parte de tu árbol familiar para que hoy no te sientas en plenitud, ¿sí? Siempre es un motivo de consulta el cual va a ser el hilo conductor para revisar todos esos bloqueos, esos traumas o esos vuelos que quedaron inconclusos en el árbol familiar. Bueno, ¿dónde te ubican las personas? ¿Dónde tienen que encontrarte para poder tener una consulta con vos? Bueno, me pueden encontrar por Instagram lucrecia.delavega por WhatsApp mandar un mensajito al 541-2177-3245 y por mail a info arroba lucrecia.delavega punto com y como decíamos, bueno, las consultas las realizo en línea online y paso a paso poco a poco una consulta por mes vamos a ir completando todos esos procesos que hoy se han bloqueado, ¿sí? Sanando tu transgeneracional está sanándote a ti mismo. ¿Y cuál esas primeras preguntas que te hacen alguien te llama y quiere empezar este proceso? ¿Cuáles son las primeras preguntas que te hacen así para empezar a tomar conciencia y entrar en tema? Bueno, por lo general es un conflicto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un emprendedor no llegó a fin de mes o me está costando para el alquiler, estoy trabado, mi empleado, no sé, siempre va a haber un conflicto de un emprendedor que no puede resolverlo. Entonces, tenemos una conversación previa de 10 a 15 minutos para sentirnos, para saber si nos vamos a comprender, si la escucha es buena y si yo estoy en condiciones de abordar el caso, obviamente. Y luego hacemos un envío de archivos para completar, para que vayan conociendo su árbol y ya empieza ahí la consulta, Alberto, completar tu árbol transgeneracional es el inicio de la consulta para la sanación de tu proceso emocional. Más allá de que luego conversemos y vayamos uniendo puntos, uniendo datos, destrabando y te conté que también soy terapeuta y de hipnosis ericksoniana, entonces cuento con herramientas para poder guiarte a nivel inconsciente a resignificar y destrabar esos nudos, ¿sí? La hipnosis ericksoniana es una hipnosis muy amable, amigable, que se hace con una relajación y se le pone colores, matices a esa situación que encontramos puede estar trabada en el árbol. O sea que sanamos el tiempo, Alberto, eso es lo más importante. En este tiempo, si nos sentimos sanados, revisar el árbol es sanar el tiempo del transgeneracional que vive en mí. Porque puede pasar que vos reconozcas que tenés un problema, una traba, un impedimento, pero no saber dónde está en el árbol eso, ¿no? Y que estés como negado a encontrar ese lugar. Entonces con una técnica como la técnica de respiración ericksoniana, entonces ahí de meditación ericksoniana, lo podés ir haciendo con una voz muy pausada y muy en compás con el otro, ¿no? Ir hasta respirando en el mismo momento los dos, eso se puede ir logrando. Es una técnica realmente muy muy personalizada con el otro, ¿no? Sí, es mi especialidad, o sea, yo atiendo uno a uno todavía, ¿sí? Sé que muchos piden que sea grupal, pero bueno, mi especialidad es acompañarte y guiarte a que tu proceso sane adentro tuyo, ¿sí? En tu origen, tu origen está en el árbol. Entonces rescatar esos valores de vida del árbol nos hace conectar con nuestra paz y dejar en orden aquello que estuvo inconcluso. Y por ahí Alberto es muy valioso estas conversaciones que estamos teniendo porque vas ampliando conciencia. Imagínate que lleguemos a personas que por primera vez hoy pueden asociar que su profesión formaba parte del árbol familiar. En un momento te cuento un pedacito de mi vocación. Rápido, dale, dale. Yo quería ser licenciada en turismo y me apasiona el turismo. Claro, una de mis bisabuelas italianas había desarrollado una posada donde brindaba alojamiento y servicio de comida para recibir a aquellos inmigrantes. Imagínate la fuerza que tienen las profesiones que se desarrollaron en el árbol que uno siente también la vocación y la voluntad de hacerlo. Así que bueno, están todos invitados a sentirse plenos a través de la sanación de su árbol transgeneracional. Bueno Lucre, este es un programa histórico porque hoy este es el último programa de la décima temporada de Cambio de Vida. El próximo miércoles arrancamos la undécima temporada y para eso lo vamos a tener a nuestra amada Peggy Fénix Dubró que nos abra este nuevo ciclo. Así que vamos a estar de fiesta como siempre. Así que bueno, y vos participaste del último de la décima temporada así que bueno, estamos arrancando este nueva temporada y siempre yendo por más siempre queremos este conseguir nuevas entrevistas y y nuevas formas de facilitar la vida a todos que nos nos merecemos vivir mejor así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos Alberto gracias a todos y muy feliz mes de la mujer celebrando el ser femenino el día de la mujer el próximo miércoles. le agradecemos a Claudio la operación técnica le agradecemos a Mantra por poner toda tecnología al servicio de este y todos los programas que tengan un buen día buena tarde buena noche y vuelvo hoy vuelvo en cadera nacional a la una y media al programa de Celeste Mote el universo celeste con María Elena García chau hasta luego